Una prolongada ola de calor ha provocado el blanqueo de un 90% de la Gran Barrera de Coral de Australia, según un documento del gobierno australiano. De los 719 arrecifes estudiados, 654 muestran daños por blanqueamiento. Se trata del cuarto blanqueamiento masivo que ha sufrido el mayor arrecife del mundo desde 2016. La Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera ha realizado estudios en profundidad del lugar entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, que indican que el agua marina comenzó a calentarse en diciembre. Las tres grandes regiones del arrecife experimentaron blanqueamiento, un fenómeno que ocurre porque el coral sufre estrés térmico y expulsa las algas brillantes que viven en él y le dan su color. El informe detalla que los corales blanquecinos siguen vivos y pueden restablecerse si las condiciones mejoran, pero los corales muy blancos presentan niveles de mortalidad elevados. Es la primera vez que estos daños se producen paralelamente al fenómeno climático de la niña, que en teoría enfría las temperaturas del océano. El texto del gobierno australiano detalla que el cambio climático se está agravando y que la gran barrera ya está experimentando las consecuencias. Australia lanzó un plan de protección RIV 2050 con miles de millones de dólares después de que la ONU amenazara en 2015 con retirar el lugar de su lista de patrimonio mundial de la UNESCO.